Ella se siente bonita cuando mi cita Perden otra vez Tengo el sabor de su boca Que me provoca y me quita la sed Por la noche tan triste en mi cama Recordando momentos al amanecer Quiero tenerte conmigo Mi niña, mi mala, mi ropa es tu piel Vamos a hacerlo muy lento Llegaríamos al amanecer Va sobrando la ropa Cuando tú seas loca mujer Como yo no ha ido Yo te lo haré con mucha pasión Tengo entero mi corazón Y le dirías de tu piel Vamos a hacerlo mami como hicimos aquel día Y dejémonos de tontería Yo sé que te fuiste con él Y no me fuiste fiel Pero el día de mañana tú serás mía No, para qué esperar otra ocasión Dile que pa' esto soy mejor A la hora de amarte, tocarte y mimarte Dile que como yo no hay dos Vamos a hacerlo muy lento Llegaríamos al amanecer Va sobrando la ropa Cuando tú seas loca mujer Como yo no ha ido Yo te lo haré con mucha pasión Tengo entero mi corazón Y le dirías de tu piel Mamita díselo Que fue lo que pasó Aquella noche loca en mi habitación No hay nadie como tú Derrochando actitud Que te quiero repetir Porque me haces ver la luz Me tienes delirando Y en la pista gozando Tu boca con la mía Ya se están deseando Te quiero querer Lo siento por él Emilio Romero Lo que puedes ofrecer Aquí estoy yo Pa' devorarte y cenar mi corazón Sabe que eres víctima de esta pasión Porque sin ti mi niña cuesta respirar No puedo más Siento Que las palabras se las lleva el viento Y es lo que me lleva este sufrimiento Venga a mí así De nada me arrepiento Vamos a hacerlo muy lento Llegaremos al amanecer Va sobrando la ropa Cuando tú te alocas mujer Como yo Hay dos Yo te lo haré Con mucha pasión Tengo entero mi corazón Mire y acércalo Vamos a hacerlo despacito Y con calma Sin pensar mañana Que mi cama te llama mujer Olvidemos lo pasado Es pasado Lo que pasa es que pasa Que esta noche te quiero tener La cama no se amó El destino nos unió Olvidemos lo que pasó Devoremos no Vamos a hacerlo muy lento De Club Family Emilio Romero Vamos a hacerlo muy lento Tete Cordillo Sentaro España y Colombia Con Black y Negro Music Ya tú sabes baby Va sobrando la ropa Cuando tú te alocas mujer Vamos a hacerlo muy lento Llegaremos al amanecer Va sobrando la ropa Cuando tú te alocas mujer Como yo no hay dos Yo te lo haré Con mucha pasión Tengo entero mi corazón Mi lady Y aceptarlo En Chi Queda Laoisidad Queda